Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo, bienvenidos a mi canal ALXPOWL111, Alexander Powell, mi canal en YouTube. Hoy tenemos día 3 de abril de 2016. Ese es mi segundo vídeo con mi cena científico, fantástico, vitaminico, mineralico y probiótico. Está lista mi ensalada, puedes mirar en el primer vídeo los ingredientes. Solamente he añadido 2 hojas de lechuga y una ramita de hierbabuena cortada ahí dentro porque le da muy buen sabor. Este he olvidado. Aquí mira mi infusión de hojas de oliva. Con ese también voy a hacer un extra vídeo un día con las propiedades de las hojas de olivo. Porque tiene muchísimas propiedades y para qué sirven. Solamente se ha cortado mi primer vídeo. He faltado decirte el queso de cabra. Es un queso fresco de los gazules. Puede ser que una cabra de paiolla. Vale. Pues un buen apetito. Ahora vamos a comer. Este vídeo lo he hecho en colaboración con mi canal ALXPOWL111. Y mi gran hambre. Pues hasta la próxima. Y atrévete. Si te gusta, comprueba tú también esta receta. Y si te gusta, compártelo. Pues hasta la próxima. Estimados amigos de todo el mundo.